Gracias, muy buenas tardes. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo miércoles 8 de marzo, la Caja Costarricense del Seguro Social realiza desde el Departamento de Equidad de Género diferentes actividades, y una de ellas es el reconocimiento a mujeres que son trabajadoras de la institución y que han destacado por muchos años por su gran labor y ejemplo. Este año es la oportunidad del Hospital San Juan de Dios, donde van a ser esta tarde, pues homenajeadas distintas mujeres, entre ellas, pues la directora de este centro médico, Iliana Balmaceda y algunas de sus compañeras. Veamos la siguiente nota. Las brechas de género en el área laboral siguen marcando a la sociedad costarricense. En la Caja del Seguro Social, por ejemplo, el 68% de las direcciones y jefaturas son ocupadas por hombres, mientras que a nivel nacional, en el mercado laboral, las mujeres no alcanzan el 50% de los cargos y existe un gran porcentaje de mujeres que trabajan de manera informal. Y es que la lucha por la igualdad de género es una de las premisas que cada año en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se busca desde distintos ámbitos y en el programa de equidad de género de la Caja trabajan en eso. Las mujeres seguimos todavía muy pegadas con el trabajo doméstico y de cuido. O sea, independientemente si somos o no somos profesionales, la carga del trabajo doméstico y de cuidado a personas menores de edad y de adultos mayores o personas enfermas siempre está a cargo nuestro. Y si no lo tenemos tan directamente a cargo, siempre somos las administradoras de monitorearlo. Entonces la parte de cuido y de trabajo doméstico es muy importante porque todavía sigue quitando una gran cantidad de tiempo a las mujeres. Según la funcionaria, desde su área trabajan por generar políticas que den atención de acuerdo a las necesidades de cada hombre y mujer, manejo de enfermedades, salud sexual, reproductiva y otros temas. En la Caja del Seguro tienen 10 años de realizar actividades previas al 8 de marzo que se celebra a las mujeres del mundo. Y este año fue el Hospital San Juan de Dios el escogido para homenajear a sus funcionarias más destacadas por su lucha, esfuerzo y dedicación en el papel de mujer como madre, profesional, trabajadora y otras áreas. Desde siempre y por la socialización que hemos tenido, la mujer para llegar a cualquier puesto tiene que luchar el doble. Prácticamente yo he tenido oportunidades de vida para que me permitieron estudiar con mucho esfuerzo, primero esfuerzo de mis padres, becas, el Estado lo beca uno, la institución en los últimos estudios que tuve, pero sí es un doble rol que uno lleva lamentablemente, el de mamá, esposa, ama de casa y la parte profesional. Doña Sara Morales trabaja en el servicio de limpieza del hospital desde hace 38 años y será homenajeada por su puntualidad, empeño y entrega a la labor. Sí, yo gracias a Dios le agradezco a Dios y a la institución y por eso yo trato de hacer las cosas con cariño y amor y dar un ejemplo. Y luego que los hijos míos, yo tenía que correr a, porque en ese tiempo no habían celulares, eran los públicos, que si ya habían llevado este, que si ya la merienda, que si ya se habían ido y en eso pasaba. Tres funcionarias más recibirán un reconocimiento esta tarde en la celebración de su día. Bien, compañeros y amigos televidentes, solamente recalcar que desde el área de equidad de género de la caja se realizan diferentes esfuerzos para lograr igualdad, tanto en la atención como en el trabajo dentro de los distintos hospitales y clínicas de la caja, donde se pueda dar una mayor igualdad, pues no es lo mismo, nos decía una de las trabajadoras, atender hombres que mujeres y se trabaja pues en esto para que el personal también aplique distintas metodologías. Es la información que yo tengo de momento, ustedes tienen más allá en el set principal. Buenas tardes. Buenas tardes.